A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene Metí la mano en el agua, las esperanzas mantienen Las esperanzas mantienen Deja correr la naranja que ella buscará su centro Deja correr la naranja que ella buscará su centro No la apartas con cuchillo que mi corazón va adentro No la apartas con cuchillo que mi corazón va adentro Las flores de los naranjos se reparten con el viento Se reparten con el viento Las flores de los naranjos se reparten con el viento Se reparten con el viento Así me tiene tu amor repartido el pensamiento Así me tiene tu amor repartido el pensamiento Repartido el pensamiento No la apartas con cuchillo que mi corazón va adentro ¡Suscríbete! 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 Qué muerte tan rigurosa, si ay, 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 caramba y la de la enviador chileno, si ay, 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 caramba y todo Chile está de luto, si ay, ay, ay. Y ya se vedó volando y en su aparato, si ay, 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 se cayó al vidrio, se hizo pedazos, si ay, 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 ya se vedó volando y en su aparato, si ay, 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 se hizo pedazos, sí, qué le parece, si ay, 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 Se cayó al vidrio, vidrio y un día trece, si ay, 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 y ese día fatal no hay que volar, si ay, 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 ay. Chocolaté me has pedido, chocolate me ha de dar, A lo lele tomaremos chocolate Chocolate al mediodía, chocolate al almorzar A lo lele tomaremos chocolate Viva y bate el chocolate Va batiendo y así caliente lo irá bebiendo Que lo tomo agua de Roma Que me moriré, Zambita Que me moriré mañana Ya Manuela Que no vuela Que ni sabe Voy con ella Corre España Es la guerra Voy con ella Que te enviste, ya enviste, enviste Que te enviste el toro bravo Que te enviste, ya enviste, enviste Que te enviste el toro bravo Tira, tirana Sacarás Suelta tu alma Tu gloria será mañana Báilale bien a esa dama Y a tu lugar, compañero Al popular guerrillero Asesinado en tiltil Mi homenaje y mi sentir emocionado y sincero Manuel Rodríguez, patriota Popular por excelencia Porque tuvo consecuencia Y sí, hay que sí Hacia el pueblo con hojotas Rosa y romero Y el alelí Él no aceptó que la bota Del invasor extranjero Explotará nuestro suelo Saqueará nuestras riquezas Hoy le canto mis tristezas Sí, hay que sí Al popular guerrillero Rosa y romero Y el alelí Del pueblo fue conductor En su lucha nacional Él fue el héroe popular Y el alelí Y el alelí De la libertad el motor Rosa y romero Y el alelí Por eso es que con amor Mi corazón al latir Lamenta su triste fin Y condena al criminal Caíste por un chacal Y sí, hay que sí Asesinado en tiltil Rosa y romero y el alelí Rosa y romero y el alelí Los canarios se callaron Rosa y romero y el alelí Los canarios se callaron Rosa y romero y el alelí Rosa y romero y el alelí No te pudo despedir Los malvados te ocultaron Hoy día te recordamos Sí, hay que sí Mi homenaje y mi sentir Rosa y romero y el alelí En tiltil en el camino Terminaron tu existencia No te tuvieron Clemencia y sí, hay que sí Los cobardes asesinos Rosa y romero y el alelí A la sombra de un espino Te dejaron hecho hernero Y te encontró un ovejero Que en tu suelo te enterró Homenaje te rindió Ay sí, hay que sí Emocionado y sincero Rosa y romero y el alelí Por fin he de terminar Mi homenaje cariñoso Para el patriota valioso Ay sí, hay que sí Para el héroe popular Rosa y romero y el alelí Para el soldado ejemplar Que entregó su vida entera Que entregó su vida entera Por una causa sincera Con un valor sin igual Gloria al héroe nacional Ay sí, hay que sí Que defendió nuestra tierra Rosa y romero y el alelí Música Uyuni, guan, guan, chacagua, palomita Todos dicen cartas buenas, palomita Uyuni, guan, guan, chacagua, palomita Todo dicen cartas buenas, palomita Hasta cuando hay de padecer Telegramita Y una prenda he conseguido Ay, palomita Hasta cuando hay de padecer Telegramita Y una prenda he conseguido Ay, palomita Le grita si tú me quieres Palomita Tú me has de salir A buscar palomita Le grita si tú me quieres Palomita Tú me has de salir A buscar palomita Como el agua busca el río Telegramita Telegramita Y el río busca la mara Y palomita Como el agua busca el río Telegramita Y el río busca la mara Y palomita Y una prenda he conseguido Ay, palomita Gracias a Dios estoy libre Palomita Y una prenda he conseguido Ay, palomita Gracias a Dios estoy libre Palomita Gracias a Dios estoy libre Telegramita Y hasta cuando hay de padecer Palomita Gracias a Dios estoy libre Telegramita Y una prenda he conseguido Palomita Saca la mano pa' afuera Palomita Si quiera por la ventana Palomita Palomita Los compañeros se han ido Telegramita Para ver de limoncito Ay, palomita Los compañeros se han ido Telegramita Para ver de limoncito Ay, palomita Corazón de escarcha Corazón de escarcha Se fue de la estancia Se fue de la estancia La luna La luna La luna y el mar Solo por mirarla Solo por quererla Lo echa una mañana Furioso el patrón Un pobre viajero Cómo iba a fijarse En su hija En su hija tan linda Un misero peor Por el ventisquiero Por tierra del fuego Corazón de escarcha Corazón de escarcha Solo se perdió Fue a buscar el oro Que en penosa marcha Oro a mano llena Su escarcha encontró Pero el panteonero Y los años malos Cambiaron la suerte Del viejo patrón Y al rancho de escarcha Llegó una mañana Con su hija pidiendo Ámparo por Dios Y en aquel ranchito Del pobre viajero Donde tanto tiempo Penaba el dolor Al fuego de un beso Se unieron dos almas Y bajo la nieve Cantan al amor Solo por mirarla Solo por quererla Lo he hecho una mañana Furioso el patrón Un pobre viajero Como iba a fijarse En su hija tan linda Un misero peor Por el venta izquierdo Por tierra del fuego Corazón de escarcha Solo se perdió Fue a buscar el oro Que en penosa marcha Oro a mano llena De escarcha encontró De escarcha encontró Mañana por la mañana Se embarca la vida mía Mañana por la mañana Mañana por la mañana Se embarca la vida mía Y allá al embarcar se ahogó Y el piloto que la guía Mañana por la mañana Mala yace a la barca Y el que la arrosco a la mar Mala yace a la barca Y el que la arrosco a la mar El que cortó las maderas Y el que la mandó a cortar Mala yace a la barca Yo me voy como un perdido Por los campos suspirando Yo me voy como un perdido Por los campos suspirando Cuando me acuerde de ti Me consolaré llorando Yo me voy como un perdido Colegio Yo me voy como Chris La vida que es fatal es el amante rosita y rosa La vida que de su prenda se aleja rosita y rosa La vida que de su prenda se aleja rosita y rosa La vida y aunque sepa lo que tiene rosita y rosa La vida y no la hallar como la deja rosita y rosa La vida que es fatal es el amante rosita y rosa Dicen que con la ausencia nace el olvido rosita y rosa Se traiciona al amante que se ha querido rosita y rosa Dicen que con la ausencia nace el olvido rosita y rosa Que se ha querido sí porque sucede rosita y rosa Que la persiguen tanto y hasta que se dé rosita y rosa De muchas atenciones nace el amor es rosita y rosa Peno por una Susana padezco por una Rita Suspiro por una Anita y muero por una Juana La Lucrecia me da pena solo de oírla nombrar Por celos de la Pilar odio me tiene la Helena Se muriera la Malena si me ve con la Gaitiana Para ver a la Juliana he de engañar a la Amelia Me acaricia la Tadea, me lisonje a la Ignacia No permite la Anastasia que hable con la Dorotea Mucho más que la Matea me gusta la Margarita Una Petronila quita a mi vida la existencia Y por mayor complacencia padezco por una Rita Perder a la Rosalía no me place por la Antonia Se muriera la Bolonia si me ve con la Martina A más que la Felipina sabe lo que es la Fabiana Y al pie de la Feliciana rindiera mi última gota De sangre por la Carlota y muero por una Juana Por último la Gabriela junto con la Emperatriz La Irene y la Beatriz una y otra me consuelan Abandonan la Fidelia me parece una injusticia Yo creo que la Mauricia me protege a la Leonor Y a dejarla es lo mejor ya todas por la delicia Ay, ya, ya viene esa bala Y déjala que venga Déjala que venga La vida si es para mí A la Zamba, a la Zamba y sí Y a la Red, pa los Zay Zamba Ay, 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 no llores Zamba Ay, 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 no llores Zamba Ay, dices que no me quieres Ay, 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 porque no tengo La nariz afilada Ay, 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 los ojos negros A la Zamba, a la Zamba y sí Y a la Red, pa los Zay Zamba Ay, 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 no llores Zamba Ay, dices que no me quieres, ay, 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 porque soy bajo Que parezco un mortero, ay, 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 de más carajo A la zamba, a la zamba, ay, sí, y a la re, pa' los hay zambas Ay, 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 no llores zamba Ay, ciento cincuenta pesos, ay, 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 me han ofrecido Para ponerle el gorro, ay, 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 y a tu marido A la zamba, a la zamba, ay, sí, y a la re, pa' los hay zambas Ay, 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 no llores zamba Bien conozco que tú eres ingrata Y tus ojos me han sido traidores Que tan solo prometen amores Para hacer tu venganza más cruel Pero son tus miradas tan tiernas Que penetran tan dulce en mi pecho Olvidando todo lo que has hecho Me resuelvo a quererte otra vez Pero son tus miradas tan tiernas Que penetran tan tiernas que penetran tan dulce en mi pecho Olvidando todo lo que has hecho Me resuelvo a quererte otra vez Ya no puedo jamás resistirme A los ruegos que arrojan por ellos Y se ponen tan dulce en mi pecho Y se ponen tan lindos y bellos Y se ponen tan dulce en mi pecho Olvidando todo lo que has hecho Me resuelvo a quererte otra vez Me resuelvo a quererte otra vez Pero son tus miradas tan tiernas Que penetran tan dulce en mi pecho Olvidando todo lo que has hecho Me resuelvo a quererte otra vez Pero son tus miradas tan tiernas Que penetran tan dulce en mi pecho Olvidando todo lo que has hecho Me resuelvo a quererte otra vez Me resuelvo a quererte otra vez Vamos por los canales La vida ahí en bote a vela Para comer chupones La vida con navajuelas La vida con navajuelas Con navajuelas de alma La vida ahí vamos a San Juan Donde construyen lanchas La vida con navajuelas La vida para el altamar Para el altamar Para el altamar Para el altamar La vida en mi alma La vida y las trastraseras La vida y las trastraseras Que en los chelotes bailan La vida yendo cibera Yendo cibera, sí La vida con navajuelas La vida con navajuelas La vida con navajuelas La vida baila, se grilla, baila, se grilla, sí, caramba, cuesta creer, 10 con 90 años, la vida baila, yaipen, baila, yaipen, ay, sí, la vida muy de mañana, aprendí de cuncuna, caramba, la guillicana, la guillicana, la guillicana, sí, caramba, ya no sé dónde, me enseñó 15 juecas, caramba, Gabriel Vamonde, Gabriel Vamonde, sí, caramba, salí de día, cuando asistía la minga, caramba, de los barrios, de los barrios, mi alma, caramba, ya, ya en que yo pon, los caban periconas, caramba, ya en acordeo, ya en acordeo, ya en acordeo, ay, sí, caramba, qué golpe ingrato, me caí del caballo, caramba, casi me mato, casi me mato, sí, caramba, así, caramba, como una figura, a la vuelta del viaje, caramba, baila esa furia, baila esa furia, sí, caramba, me emocionaba, cuando María Miranda, cuando María Miranda, caramba, triste cantaba, triste cantaba, sí, caramba, y cantan las aves, cuando María Miranda, caramba, canta la nave, canta la nave, sí, caramba, siento emoción, porque yo tuve en Castro, caramba, y un gran amor, y un gran amor, ay, sí, caramba, estuve contento, cuando canto en Dalcahue, caramba, qué cabarrientos, qué cabarrientos, mi alma, caramba, coche María, qué coña, qué coña, santochaura, caramba, qué picardía, qué picardía, mi alma, caramba, si es colívoro, buscando orgullicioso, caramba, como los loros, como los loros, sí, caramba, la más querida, caramba, con la Juanita Vázquez, caramba, rindo la vida, rindo la vida, mi alma, caramba, me voy pa'l norte, y en mi corazón traigo, caramba, pueblo chilote, pueblo chilote, sí, caramba, grande es mi suerte, me olvido de la pena, caramba, y de la muerte, ¿quién me sirvió de guía, caramba, ayer y barría?